Amigos, el tiempo se viene corto y el proceso electoral está muy cerca. Entonces, las autoridades del Consejo Nacional Electoral están trabajando arduamente en la socialización del calendario electoral, que es parte clave y fundamental, indudablemente estuvieron visitando el ayuntamiento como parte precisamente de este proceso. En efecto, en las imágenes ahí está, miramos a la ingeniera Belén Alarcón al frente del Consejo Nacional Electoral. Importante, ¿no? La socialización, como usted lo mencionaba, licenciado, de este proceso electoral. Y a la par también, firmando convenios importantes para que el ayuntamiento local, en este caso, pues, ceda el recinto ferial, que ya es costumbre utilizarlo ahí como puesto de mando unificado, o al menos así es lo que se ha mencionado. La presencia también de quien preside la Junta Provincial Electoral, el abogado Giovanni Quirós, para el efecto. Bueno, en el marco de esta reunión, el ingeniero Edi Mesa fue el encargado, como coordinador del proceso, explicar un poco cómo se desarrolla el mismo. Sobre el avance del proceso electoral y el calendario electoral. Informarles de que ya el Pleno del Consejo Nacional Electoral, con fecha 23 de mayo, mediante una resolución, elaboró el reglamento especial para estas elecciones anticipadas presidenciales y legislativas. Recordarles que para este proceso electoral, según esta resolución, se va a utilizar el mismo registro electoral. Es decir, las mismas personas que sufragaron en las elecciones del 5 de febrero de este año, serán las que estarán habilitadas también para este proceso electoral, que son 388.621 electores en nuestra provincia, de los cuales el 12% es del Cantón La Concordia y el 88% del Cantón Santo Domingo. De igual forma, en esta resolución establece que se deben utilizar los mismos recintos electorales. En el caso de nuestra provincia, tenemos habilitados 140 recintos electorales, 16 recintos son del Cantón La Concordia y 124 del Cantón Santo Domingo. De igual forma, el centro de procesamiento electoral será el mismo recinto ferial. En el tema de los miembros de las juntas receptoras del voto, los mismos miembros de las juntas que actuaron en las elecciones anteriores serán también para estas elecciones. De existir segunda vuelta, igual serán los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. La estructura de los recintos electorales va a ser la misma de la última elección. Vamos a poner una junta receptoras del voto por cada una de las aulas. Los compañeros de la policía van a custodiar la parte externa de los recintos electorales con el apoyo de los agentes de control territorial y en la parte interna, los compañeros de Fuerzas Armadas. El orden de conteo de votos en cada una de las juntas receptoras del voto va a ser la siguiente. Primero, se contarán los votos de la dignidad de presidente, luego de asambleístas provinciales y luego de asambleístas nacionales. De existir la consulta popular, esta sería una cuarta papeleta que se contaría en las juntas receptoras del voto. Recordarles a la ciudadanía que la forma de votación en las pluripersonales es en lista o también como se le conoce en plancha. Es decir, en las dignidades de asambleístas provinciales y asambleístas nacionales, la forma de votación es por organización política. También informarles a la ciudadanía que tenemos habilitado ya nuestro CNAPP donde podemos encontrar información relacionada con las elecciones, como es el lugar de votación, el día de las elecciones vamos a poder ver los resultados y podemos hacer uso de este servicio gratuitamente instalando en nuestros teléfonos celulares. De los 140 recintos electorales que vamos a tener en la provincia, hay algunos recintos electorales que van a tener puntos de escaneo. Es decir, en estos recintos se van a escanear las actas de los resultados, se las va a transmitir y se las va a publicar a través de la aplicación que les mencioné anteriormente. El centro de procesamiento electoral para este proceso electoral pues será el recinto ferial. Hemos tenido ya conversaciones con el señor alcalde y a través de un convenio de cooperación pues el municipio entregará a partir del 5 de julio hasta el 30 de noviembre el recinto ferial para que ahí funcione el centro de procesamiento electoral donde habilitaremos la bodega de paquetes electorales, la junta provincial electoral, el centro de cómputo, las organizaciones políticas también se darán cita para el escrutinio provincial, los observadores tanto nacionales e internacionales y el personal operativo. Ya definido entonces, esto se cumple y el alcalde dio una respuesta, ¿no? Ante esta información y también en lo que se refiere al recinto ferial. Nosotros tengan la plena seguridad que vamos a hacer todos los esfuerzos, han escuchado el consejo municipal, haremos la firma de pronto de un convenio por ser, no ser nuestras competencias y para poder invertir recursos públicos. Necesitamos un convenio firmar con el CNE nacional y poder viabilizar y hacer el gran esfuerzo. Yo creo que son garantes, hay que desearles todo el éxito. Y en efecto, es lo que se aspira menos. La Ingeniera Belén Alarcón, quien es la directora provincial de la delegación del Consejo Nacional Electoral en Santo Domingo, se expresó también y lo hizo así. Sí, muchas gracias a Radio Media Estación por la apertura que nos da al Consejo Nacional Electoral de mantener informados a los ciudadanos de la función electoral y las próximas elecciones presidenciales legislativas 2023 que son anticipadas. Es en ese contexto que accedimos al Consejo Cantonal, en este caso con el alcalde, para dar conocimiento del calendario electoral y cómo vamos con los hitos electorales. Y así hacer los pedidos, en este caso el recinto ferial, para que sea el centro de cómbuto en las próximas elecciones. Y también un pedido de cooperación institucional para que se nos ayude, fabricando en este caso tres cubiertas para que se haga la Casa de la Democracia en un futuro. La planificación es importante, ¿no? Y considerando cuenta regresiva ya para este proceso electoral, elecciones anticipadas. Sí, efectivamente, estamos en unas elecciones mediatamente icónicas y más que todo nosotros tenemos la seriedad y más que todo el trabajo más común dentro de las organizaciones políticas como el trabajo también, en este caso, de las alcaldías, para dar, en este caso, que se prevalezca la democracia en la provincia. Es en ese sentido que hemos pedido el recinto ferial desde el 5 de julio hasta el 30 de noviembre, pensando que hay segunda vuelta. En este caso, si fuera una sola vuelta, procederíamos a entregar el recinto ferial a la prestación que nos van a dar. ¿Una respuesta positiva? Sí, efectivamente, gracias a Dios tenemos la apertura, en este caso, del alcalde, que siempre da la predisposición al Consejo Nacional Electoral, más que todo, prevaleciendo la democracia en nuestra provincia, que es lo que vamos a dar nosotros, en este caso, al pueblo, donde ellos tienen el favor de dar su voto de elección popular a los candidatos que ellos deseen. Muy amable, en su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Bien, ahí estaban entonces las expresiones de la ingeniera Belén Alarcón. Bueno, ahora, mi querido segundo sembrano, se cierra al menos este informe con lo que fue el diálogo con el presidente de la Junta Provincial. Por supuesto, se trata del abogado Giovanni Quiroz. Sobre esto, viejo, igual, no sobre la mancha, cómo están los acercamientos en la primera parte. Sí, justamente, muchas gracias por el espacio para poder comunicar a la ciudadanía. En este momento nos encontramos en el municipio del Cantón Santo Domingo, coordinando con el señor alcalde y también con los señores consejeros, para tener la oportunidad de utilizar nuevamente el CPE o instalarlos en el recinto ferial. Como tú sabes, los tiempos son bastante reducidos. Nos vemos en la necesidad de realizar estas gestiones y recibir el apoyo, como lo hemos recibido de embarazos abiertos, tanto de la Alcaldía de Santo Domingo como de la Alcaldía de la Cocordia, para poder llevar adelante un proceso electoral bastante sui generis, ¿no? Las elecciones anticipadas dos mil veintitrés han sido, digamos, una maratón para cada uno de los funcionarios del CNE, así como también para las organizaciones políticas dar cumplimiento a lo que señala la norma. Es muy importante la respuesta que se ha dado, ¿no?, considerando el recinto ferial para que sería el puesto de mando. Así es, es un área bastante estratégica, el espacio necesario que necesita el Consejo Nacional Electoral. Como tú conoces, es justamente obligación de cada una de las organizaciones públicas y privadas coordinar con el CNE para poder ofrecernos esta logística a la ciudadanía, no en sí a nosotros, sino a toda la ciudadanía, en beneficio de la democracia. Más adelante, el abogado Giovanni Quiroz habló en relación al calendario electoral. Nuestro deber como Junta Provincial Electoral ahora sea participar a todas las organizaciones políticas con estas inscripciones para que en uso de su legítimo derecho a la objeción, pues puedan presentarlas si creen pertinentes. Si no, procede posteriormente la calificación de las candidaturas. Posteriormente revisaremos que toda la documentación es del día. Si falta algún documento, pues tendrán tiempo para poder subsanar como señala la norma y posteriormente continuaremos con el proceso de inscripción. ¿Y de ahí se abre la etapa de impugnación? Así es, justamente. Según vayan inscribiéndose las candidaturas, nosotros vamos a ir notificando las mismas para que ya vayan presentando las objeciones si creen pertinente. La norma señala que un día después de notificadas, tienen dos días para poder presentar cualquier tipo de objeción las organizaciones políticas ante las candidaturas. Informar a Santo Domingo y al país es un compromiso que nos tomamos muy en serio. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano siguen contigo en Meganoticias, edición estelar.